Por fin de semana ya quiere salir La monotonía no quiere seguir Señorita con delicadeza Me pone loco en la cabeza Me dice que quiere seguir Baila conmigo como ve Que la noche solamente comienza En tu meitada puedo ver lo que piensas Una belleza No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti nada es igual Sé que por el mundo lo voy a trazar Mi jeje que tú me hiciste que no te puedo olvidar Es que me niego a perderte Jamás no hay que verte Me niego a aceptar Todo esto ya se acabó Es que me asimilar Solo solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Ella te lo hace más Pero el mundo ultiman puede asimilar No te lo hace mejor que yo No te lo hagas sin ti.